Yo soy un muchacho tan enamorado de todas las cosas que hablan de amor Me gusta cantar, cantarle a la vida y a todas las cosas que hablan de amor Me gusta la lluvia, la lluvia al atardecer, llegar a mi barrio cuando empiezo a anochecer Llegar, tocar la fuerza donde viene mi amor, mirarla tan linda, tan bella como una flor Me gusta estar solo cuando yo estoy triste Y si está lloviendo me da por llorar La lluvia en las tardes, el sol en las flores Y si hay un motivo, me da por cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!